¿Qué tal personitos? ¿Cómo están? Espero se encuentren super pero super bien y el día de hoy voy a explicar prácticamente uno de los juegos que están en el canal que es Plans vs Zombies Héroes. Obviamente en un futuro voy a explicar de qué se trata Parachistar e incluso de qué se trata Clash Royale y es más que obvio que habrán más juegos futuros así que tranquilos no se preocupen. El día de hoy toca a Plans vs Zombies Héroes. ¿Y de qué se trata Plans vs Zombies Héroes? Pues se trata de un enfrentamiento de plantas vs Zombies. Eso significa que no se van a enfrentar plantas vs plantas ni zombies vs zombies. Pero quizás te preguntes cómo se enfrentan pues mi querido crack se enfrentan nada más y nada menos que con todas las cartas que ves aquí. Podemos ver que hay una gran variedad de cartas y tú vas a iniciar prácticamente con casi ninguna. En un principio te van a hacer que te enfrentes para obtener cartas y héroes. Cabe recalcar que hay una gran variedad de cartas como podemos ver. Hay cartas por ejemplo para plantas de tamaño gigante, para plantas astuto, para plantas solar ya que hay una gran variedad de tipos de plantas. Igualmente pasaría con los zombies. Por ejemplo tenemos toditos estos. Pero el hecho de que tengas un zombie no significa que vas a poder utilizar todas estas variedades de cartas. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos el ejemplo de este muchachón de aquí que dice super cerebros. Es uno de los primeros zombies que te van a dar gratis. Ya te explico dónde te van a dar. Tenemos que utiliza el cerebrito que ven aquí y las gafas que ven aquí. Es por eso que si vemos aquí dice cerebral vas a poder utilizar todas estas cartas y también las cartas que se ven por aquí. Las de furtivo. Recuerden que tenía lentecitos y estas de aquí. Tienes una gran variedad para hacer combinaciones ya que tienes que utilizar 40 cartas de todas las que ves de aquí. Y aparte nos podemos dar cuenta que lo máximo que podemos tener de estas cartas son 4. Lo mismo pasaría con las plantas. La primera planta que vas a obtener es sombra verde. Tienen incluso poderes especiales como podemos ver todos estos sombra verde que está aquí justo en el medio. Tenemos un remolino. Son poderes especiales que incluso te los explica en cada carta. Tú solo haces clic y te explica qué hace cada uno. Como podemos ver incluso tenemos clase gigante y tenemos clase astuto. Clase gigante. Vamos a ver qué significa. Clase gigante tenemos todas estas variedades de plantas. Y astuto tenemos todas estas variedades de plantas que vas a combinar para que el juego sea más interesante. Cada planta puede ser un gran soporte para otras en las cartas. Y pues prácticamente se utiliza para eso. Quizás me digas dónde puedo formar mis mazos. Pues tú vas a batalla. Eliges cualquiera de las plantas que tengas en ese momento. Por ejemplo vas a iniciar con esto. Y aquí donde dice crear mazo personalizado. Pues haces clic y creas con lo que tú tengas en ese momento. Como te dije lo máximo son 40 cartas. No puedes poner ni más ni menos. Y pues muchos éxitos para que crees unas mazos así súper geniales y ganes a todos. Y quizás te preguntes cómo rayos consigo. Número uno. Las plantas. Las plantas. Donde dice misiones plantas. Hasta llegar a la misión 10. Pues te van a dar dos plantas básicas. Y igualmente en misiones zombie. No sé si eso ha cambiado en mi época que fue hace 3 años. Pues prácticamente llegabas a las 10 misiones. Y te daban tanto dos plantas y dos zombies. Y pues eso. Quizás también te preguntes dónde rayos consigo todas las plantas o todos los zombies. Como podemos ver en sobres. Pues tienes una gran variedad. En triunfo triásico por ejemplo. Te muestran todos los tipos de zombies y plantas que te pueden salir en este sobre. Tenemos también las de fósiles colosales que son muy diferentes. Aparecen otra variedad de plantas y zombies. Y pues prácticamente es eso. Los más básicos que voy a recalcar que estarían en sobre premium. Que son los primeros zombies y plantas que acaban de salir. Hay muchos, hay una gran variedad. Y pues nada. Consejo. Trata de comprarlas de acá arriba. Son más chéveres y más geniales para mí. Por eso ya es decisión tuya. Pero también nos podemos dar cuenta que se utilizan gemas. ¿Y dónde rayos conseguimos las gemas? Pues prácticamente las gemas donde dice gana. Podemos ver comerciales y nos van a dar 5 gemas. Poquito a poquito. Cabe destacar que los sobres cuestan 100 gemas. Y si quieres comprarte mucho más cuestan 1000. Que te van a dar 11 sobres. Te dan 1 extra. Pero es muy poco si nos damos cuenta ¿no? Es así que para ganar muchas más gemas. Tienes que jugar donde dice igualada. Como podemos ver en la parte superior. Hay igualada e informal. En informal te sirve para ganar estos tickets. Que ya te voy a explicar. E igualada te sirve para ganar gemas. Te vas a iniciar en 1. Madera donde está. Esa no es bebé. Cada vez que pases a nivel 2. A nivel 3. A nivel 4. Te van a dar 10 gemas. Cuando llegues al nivel 5. Si es que más no recuerdo. Te van a dar 100. Vas a ir poquito a poquito. Igualmente de 5 a 6. 15. De 7 a 8. 15. Y te van a dar más. Que dice 150. Más después dice 200. Cada vez que vayas llegando más lejos. Y a nivel 30. A nivel 40. Te van a dar muchos más gemas. Cabe destacar. Que las temporadas se terminan. Cada mes. Y que te dan. Te preguntarás. Pues si estás en nivel 30. Te van a dar ciertos sobres gratis. En el cual pueden venir varias plantas. Y varios zombies. Eso es lo bueno. Y pues. Aparte te ganas estas insignias. Que no sé dónde aparecen. Pero bueno. Estás con esas insignias. Durante todo este mes. Las partidas informales. Son partidas en las cuales. Tú no bajas de rango. Ni subes de rango. O subes de nivel. O bajas de nivel. Y prácticamente te sirven para ganar. Estas cositas que ves aquí. Esos tickets. Que incluso. Los puedes ganar. En el reto de hoy. Cada día va a haber un reto. En el cual. Vas a ir. Teniendo 200 tickets. 300 tickets. Y si llegas a completar. 6 o 7 retos. Te van a dar un sobre. Gratis. Semanalmente. Los tickets. ¿Para qué sirven? Quizás te preguntarás. Pues los tickets. Básicamente sirven. Para ganar. Ciertas plantas. Y zombies especiales. Cada semana. Van a salir. Plantas. Y zombies especiales. Que no van a aparecer. En sobres. Por ejemplo. El de esta semana. Es. Semana del bigote. En el cual. Tenemos al zombie de impostor. Yo tengo 4. Como pueden ver. Y no es necesario. Y quizás te preguntes. ¿Qué pasa? Si tengo más cartas. De lo normal. Pues las puedes. Reciclar. Vamos a meternos. En colección. Donde están. Tus plantas. Y tus zombies. Y podemos ver. Que tengo. Pues. En la mayoría. Tengo 4. Pero aquí dice. Reciclar cartas extra. Entonces nosotros ponemos. Reciclar cartas extras. Y se reciclan. También quizás te preguntes. ¿Para qué sirven. Esos puntos de energía. Y los puntos de energía. Te sirven. Para crear otras plantas. Y zombies. Que no tienes. Yo te recomendaría. De que crees. Plantas y zombies. Legendarios. Ya que son. Súper difícil de conseguirlos. Por ejemplo. Estos son legendarios. Bueno. Súper raro y legendario. Son muy difícil. Difícil. De conseguir. Y pues. Pones aquí. Si sé. Que tengo. 3.375 puntos. Pones. Fabricar. Cuando tengas los 4.000. Y pues tienes. Tu primera planta. Legendaria. En el caso. De que aún no la tengas. O no te haya salido. En algún. Un sobre. Y por último. Nos queda. Nada más y nada menos. Que donde consigo. Todos los héroes. Vamos. A colección. Y como pueden ver. Yo tengo todos los héroes. En los sobres. Justamente. En donde dice. Para ti. Pues. Tu dices. Sobre de Z-Mech. En el caso de que no tengas. Ese. Zombie. Pues compras. Uno de esos sobres. Y esperas que te salgan. Razón por la cual. Cuestan 200 gemas. Te puede salir. El héroe. Que tú quieras. Por ejemplo. También tenemos. De puños de hierba. Que es esta cosa verde. Que ven aquí. Bueno. No aparece. ¿No? Pero. Esa cosa verde que ven ahí. Pues te puede salir. Donde dice. 6. X. Cartas. De las colecciones. De las colecciones. Colosal. Galácticas. O premium. Te viene una gran variedad de cartas. Tenemos. Todas para puños de hierba. Aquí te puede salir puños de hierba. Incluso aquí te especifica. Los zombies y plantas. Que no tienes. Que te van a salir. Pero. Cabe destacar. Que. Hay un zombie. Y una planta. Que no aparecen. En estos sobres. Como es el ejemplo. De beta. Sanorina. Esta planta. No te va a salir. En estos sobres. Y sale. Quizás. Quizás. Una vez al año. Ya acabó de salir. Beta Sanorina. Exactamente. Hace un mes. Y pues. Tocará esperar. A ver. Si aparece en navidad. Porque suele aparecer. En eventos especiales. En eventos festivos. Y por el par. Y por parte de los zombies. Tenemos. Gigantacus. Enormidus. Voy tres años esperando. Que salga. Este zombie. Y no ha salido. Lamentablemente. Pero no. Me queda la esperanza. De que algún rato. Va a salir. Por esa razón. Aún no me gasto. Todas las gemas. Tengo 7.475. Y quizás. Digas. Una persona. Que no está jugando. Que esto. No vendría a ser mucho. ¿No? Pero solo fíjate. Que. 7.200. Te cuesta 60 dólares. Y pues. Si es un poco difícil. Conseguir. Este. Tipo. De gemas. Finalmente. Me queda decirte. Que donde ves tres. Son. Retos. Que te ponen. Cada día. Y puedes ganar. Más gemas. Además. De que hay tareas de héroe. Que yo las he completado. En su mayoría. Y pues. Al final de completar. Todo esto. Te van a dar. Un sobre gratis. No. Si. Un sobre gratis. Si mal no recuerdo. O no sé si son más. Disculpen. Si me equivoco. Me equivoco. Y. Pues. Durante. Todo el camino. Mientras vayas cumpliendo. Cada desafío. Pues. Te van a ir. Dando más gemas. Te van a ir. Dando puntos de energía. Para que. Los acumules. Y puedas crear. El zombie planta. Que tú quieras. Y. Nada. Creo que. He dicho lo que más puedo. Puedes invitar amigos. Donde dice amigos. Solo copias el nombre. De la persona. Con el que estés jugando. Y le envías. Una solicitud. Como podemos ver. Añadir por usuario. Y puedes jugar. Juntos con esa persona. Si me quieres. Invitar a jugar. O cualquier cosa. Ya sabes. Soy. Alfa. 1996. 196. Alfa con mayúsculas. Mil disculpas. Si no me conecto mucho. Este juego. Me preocupo. De todos los juegos. Y pues. Me conecto. Quizás. 30 minutos. Por juego. Así que. Mil disculpas. Por eso. Y. Pues. Nada. Espero les haya gustado mucho. De que se trata. Plans vs. Zombies. Si me faltó algo. Pues. Pueden escribirlo. Y podría ser una segunda parte. Especificando mucho más a fondo. Las cartas. Los zombies. Y cosas así. Cosas que no hayan entendido. Y. Nada. Muchas gracias a las personas. Que se están suscribiendo. Les agradezco un montón. Y pues. Ya sabes que puedes. Liquearlo. Comentarlo. Pero. Esta vez. Sin nada más que decir. Nos veríamos. Hasta la próxima.